Te fuiste una mañana, me dijiste adiós Las lágrimas bañaban la cara de los dos Yo me quedé ahí con mi triste verdad Sobraban las palabras y te miré marchar Un día desesperado te comencé a llamar Me contestó tu voz calmando mi ansiedad Yo te preguntaba, mi amor, ¿cómo estás? Y ansioso te escuché cuando empezaste a hablar ¿Qué dice Alejandra? Que no le llames más Que todo terminó, que lo siente de verdad Adiós amor, adiós te vas Adiós amor, adiós una vez más Yo comprendí que no podías hablar Y me quedé tan solo en mi grande soledad Adiós amor, adiós te vas Adiós amor, y aún puedo escuchar ¿Qué dice Alejandra? Que no le llames más Que todo terminó, que lo siente de verdad Adiós amor, adiós te vas Adiós amor, adiós una vez más ¿Qué dice Alejandra? Que no le llames más Que todo terminó, que lo siente de verdad Adiós amor, adiós te vas Adiós amor, adiós te vas Adiós amor, adiós una vez más Adiós amor, adiós una vez más Adiós amor, adiós y No le llames más Adiós amigos, adiós Adiós amor, adiós Gracias por ver el video.